¡Feliz! 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 ¿Qué tal todos? Sean bienvenidos al majestuoso Estadio Azteca para un emocionante partido de fútbol. Un par de días después de nacido, mis padres me llamaron Fernando José y al lado tengo a quien sus padres llamaron Mario Alberto desde pequeño. Disfrutaremos de otro gran partido de esta Liga MX. ¡Las Águilas de la América se estarán enfrentando a los académicos del Atlas! Hay que tener en cuenta, Fernando, que cada vez que se juntan estos equipos hay promesa de buen fútbol. La gente lo sabe, los aficionados entusiasmados y nosotros esperando que comience ya el espectáculo. Es con estos jugadores con los que salta el terreno de juego a la América. No da señales de ser muy atrevido con este 4-4-2. Y sí, pero fíjate que los dos laterales del mediocampista que están pueden sumarse a los dos de arriba. Con estos jugadores salta la cancha la ilusión de los rojinegros del Atlas. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado licencia para ir a ofender al contrario. Y después dicen que el fútbol no es polémica, con todos los ingredientes que le quieren poner extra ahora. ¿Dónde se fundaron todos los clubes? En los bares, en la mesa de café. Y por eso el fútbol es tan lindo. Es lindo en el sentido de que si le pone tecnología, ya no va a haber discusión. Por eso yo creo que ahí viene la discusión del café para el fútbol. Vos me estás hablando de esto porque Atlas lo fundaron en el café Rimans. Ahí es donde acordaron, en una reunión de jugadores, amigos, con alguna experiencia vivida en el continente europeo. Decidieron, bueno, entre discusión y discusión, ¿por qué no armamos un equipo? Henry Martin. Esta puede ser buena. Ahí van las pelotas en el área. Con esto se adelantan. Y ahí está. Y llegó el primero. ¡Qué manero de arrancar! Bueno, la verdad que viendo la repetición, estuvo muy bien el jugador definido. Pero, me parece que el alquero no estuvo atento a esa pelota que fue al palo que él defendía. Y es que seguimos con el partido 1 a 0. Víctor Malcorra. Martín Nervo. Reyes. Víctor Malcorra. Víctor Malcorra. Javier Avilla. Reyes. Regalado el balón. Ahí lo tienen, el ejemplo de fútbol asociación. Corta bien esa pelota. Corta bien esa pelota. Reyes. Atento que desde ahí le puede pegar. Eche cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Ahora, sin problemas, el balón por el alquero. Caminando, llegó esa pelota. Esa pelota ha salido en lateral. Javier Avilla. Reyes. Balón interceptado. No han completado la jugada. Enri Martín. Pase bastante peligroso. Martín. Gol. Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora, yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Y por ahora el marcador está dos a cero. Víctor Malcorra. Reyes. Pase mal pateado que se va por la banda. Reyes. Reyes. Bajo mucha presión acá. Esto es peligroso. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Cuidado que se giste un posible contraataque. Y barra. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Reyes. Calentamos la garganta. ¿Empezamos a gritar o no? Le va a pegar. Con la pelota esperando compañía. Y puede llegar el descuento. Gol. Contra la pelota. Bueno, y ahora vamos a repetir la cantidad de pases con la que trabajaron para generar una gran situación. Y el arquero nada pudo hacer, ¿eh? La verdad que fue un tiro muy fuerte. Una precisión justa. Y a media distancia, como le gusta a todos. Bueno, con este gol del contrario, que acorta la distancia, el banco no está nada feliz. El partido por ahora, 2 a 1. Sánchez. Llega cortando bien y recupera. Cuidado que pueden terminar en gol. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina, quizás. Excelente pase filtrado. ¡Bel disparo! ¡Grabatazo que va el palo! Linda primera parte que hemos visto descansar ahora al terminar los primeros 45 de este 2 a 1. Concluida la primera parte, Marito. Parejito en todo este partido. Creo que en el segundo tiempo nos dará muchísimo más. Sí, sí. A pesar de que la posición es muy pareja, el resultado es parejísimo. Vamos a ver quién se equivoca en el segundo tiempo. A ver si vemos algo. Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. Jesús Isijara. Víctor Malcorra. Enamorando con su fútbol. No falla un pase. Ríos. Se le ve muy tranquilo este equipo con muchísima paciencia en la búsqueda del empate. Es un genio pasando la pelota. Víctor Malcorra. Toque, devuelve la pelota. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Ríos. Ríos. Calentamos la garganta. Empezamos a gritar. A ver qué pasa. Un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan cerca de marcar. El América abajo. Muy poca posesión del balón. Bueno, parece medio raro de explicar, ¿eh? Que teniendo menos la pelota vaya ganando el partido. Pero hay que saber cómo manejar la pelota. Hay peligro en el pase. Ojo. Entró por puro coraje. Ha estado sensacional el alquilo. Ahí está el técnico tratando de hacer lo posible por llevar el resultado a su favor. El córner que llega al área. Ahí tiene para centrar. Vaya espectáculo de toques que está dando este equipo. Sánchez. Buen corte justo a tiempo. Y ha pegado con un diario el alquilo. Víctor Malcorra. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarias. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnicas. El entrenador que trata de levantar el resultado con un cambio. Reyes. Henry Martin. Esta puede ser buena Y va moviendo la pelota De un lado a otro pacientemente Henry Martin Esta pelota viene acompañada De un tanque de oxígeno y tranquilidad Márquez Jesús Isijara Y ahora se va a lanzar desenfrenado Se le ataca la contra Regala el esférico Sánchez Se acerca el final de un partido Trepidante que puede ser para cualquiera Marito apenas Si nos podemos escuchar El momento que está viviendo Este partido es definitivamente El mejor del encuentro Vaya ambiente Lindo, lindo el ambiente Lindo el espectáculo Yo creo que así El fútbol siempre gana Hace un rato Hace un rato llevaba la cuenta Mario Pero ya la perdí ¿Cuánto han tocado la pelota? Estos muchachos Acá de fin el partido Una pelota con enorme potencial ¿Qué buena forma de detener este ataque? Son los cuatro minutos y esto se acaba Ignacio Geraldino A la pelota de Argi parece que va a llegar Y está por el espote Se convirtió en un muro el muchacho Esto lo tendrían que aprender en las escuelas Aquellos que quieren conocer del fútbol Qué buen trabajo Ahora el triunfo ha sido para el dueño de casa Y era algo que venían siendo Marito Jugadores los tienen y bueno Están haciendo volle Y están marcando la pelota Lince Qué feliz estoy Qué feliz estoy Qué feliz estoy América campeón Qué feliz estoy Qué feliz estoy Qué feliz estoy América ganó